Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra Saludos para el Compa que viene bajando de la sierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!